En el mes de marzo concluirá la diputación permanente del Congreso del Estado de la nueva legislatura y se instalará el primer periodo de sesiones ordinarias en las que ya se pueden proponer y dar trámite legislativo a las primeras iniciativas de todas las fracciones parlamentarias, para lo cual ya están trabajando, dio a conocer Luz Helena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno. Estamos trabajando en una agenda legislativa temática en común, vamos a empezar ya con las propuestas de cada una de las fracciones y de los grupos parlamentarios, de hecho mañana ya les propondré en la Junta de Gobierno a las y los diputados que conforman esta, la temática o la manera en la que podemos armar este conjunto de iniciativas, Todas y todos los diputados hemos manifestado interés en temas de salud, de seguridad, obviamente de empleo. Expresó que aunque los y las diputadas proceden de diferentes partidos políticos que cuentan también con una agenda política propia, lo que los va a distinguir a esta legislatura será en el cómo se presenten los temas y las prioridades de cada legislador, pero además indicó que también habrá una especie de auditoría legislativa. Podemos armar una agenda legislativa en común, donde podamos tener indicadores para poder estar midiendo el impacto o lo que logramos incidir en cada uno de estos temas. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.